Una vez más, el Partido Popular onubense reclama al Gobierno de Sánchez que traiga la alta velocidad a Huelva. No es la primera, y seguramente tampoco será la última, que desde la Dirección Provincial del Partido Popular vengamos a esta misma zona a denunciar la falta de compromiso, la falta de cumplimiento de las obligaciones del presidente socialista Pero Sánchez con la provincia de Huelva. Son muchísimas las veces que hemos venido a este mismo lugar para reivindicar, para exigir lo que a Huelva le corresponde. Y a Huelva no le corresponde otra cosa que la llegada ya de la alta velocidad. Desde el Partido Popular de Huelva recriminan al ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Oscar Puente, su dejadez sobre la llegada de la alta velocidad a Huelva. La semana pasada, el ministro de Transporte, Oscar Puente, tuvo una oportunidad única de contarle a los onubenses sus planes con respecto a nuestra provincia. La semana pasada, nuestra compañera Bella Verano interpelaba en el Pleno del Congreso de los Diputados al ministro Puente acerca del compromiso, acerca de los plazos, acerca de las previsiones del gobierno de Sánchez con respecto a la llegada de la alta velocidad a nuestra provincia. El presidente de los populares onubenses, Manuel Andrés González, exige al ministro de Transporte, Oscar Puente, que cumpla con su palabra y visite Huelva, además de manifestar la necesidad de la conexión sobre la alta velocidad Sevilla-Huelva-Faro. La sala primavera se comprometió a que durante el mes de junio visitaría la provincia de Huelva para contarnos sus planes acerca de la llegada de la alta velocidad a nuestra provincia. Ya han pasado tres veces y el señor Puente ni ha estado y parece que ni se le espera. Además, el señor Puente no solo perdió esa oportunidad de contarnos a todos sus planes con respecto a la provincia de Huelva, sino que además mintió. Y mintió al afirmar que el país vecino de Portugal no quería la conexión de alta velocidad entre Sevilla-Huelva y Faro. Mañana los populares, a través del senador Juan Manuel González, interpelarán nuevamente a Oscar Puente sobre la llegada de la vea Huelva. El señor Puente tiene esta semana, mañana concretamente, una nueva oportunidad, ya que nuestro senador Juan Manuel González, en el pleno de la Cámara Alta, va a interpelar de nuevo al señor Puente sobre la llegada de la alta velocidad a nuestra provincia. Como podéis comprender, para nosotros es una prioridad. Los senadores y diputados nacionales del Partido Popular onubense han acompañado al presidente provincial, Manuel Andrés González, quien también ha defendido las declaraciones del primer ministro portugués, Antonia Costa, que manifestó en una cumbre hispanolusa que la conexión por alta velocidad Sevilla-Huelva-Faro sería un sueño. Gracias.